Bienvenidos y bienvenidas. Hola. Lo que yo recién empecé a hacer, yo empecé a poner el alarme para la puesta del sol. Me voy en internet, veo la hora, qué hora la puesta del sol y pongo un alarme por cinco minutitos y no pienso en nada, solamente veo la puesta del sol. Es un regalo. Todos nosotros sabemos, pero nos olvidamos. Qué regalo eso, ¿no? Porque todos los días la puesta del sol viene a contribuir y está allá para todo. Entonces, todas las proyecciones, todos los peces juniors que tienes de hoy, de usted, vamos a destruir y descrear peces. Entonces, todas las decisiones, reflexiones, conclusiones y computaciones que otras personas tienen de usted, vamos a devolver a la conciencia. Te olvidaste de reconocer que está a su alrededor. El regalo. ¿Qué regalo pierdes por no reconocer que está al su alrededor todo el tiempo? ¿Qué regalo está allá para usted si elegiste, percibiste, reconociste y fuiste y todo lo que no permite eso, vamos a destruir y descrear? Si quieres acostarse y cerrar sus ojos, apropiado. Si quieres mantener sus ojos abiertos y escuchar eso, también está apropiado. Gire su energía para el cómodo que estás, para el cuarto que está en todas las direcciones, esféricamente, expandiendo a la tierra, la tierra linda. ¿Qué puedes inserir en la tierra bajo sus pies? Insertar la tierra bajo sus pies. Que va a ser contribución, que solamente usted puede ser. Sí, es así que los elementales funcionan por moléculas. Una acá, otra allá. ¿Qué puedes cambiar acá hoy? ¿Qué puedes contribuir hoy? ¿Qué puedes pedir y recibir hoy? Aquí. Entonces, permita que los enredos cuánticos contribuyen en todo el tiempo. Indo más allá de las realidades de los implantes, explantes, programaciones, doblando a esta realidad, todas las mentiras de limitación, de estroides, cría. Expanda más en la habitación, que estás en la ciudad, que estás llenando toda la ciudad y tocando todas las moléculas, diciendo hola. Y reconociendo todas las moléculas, expandiendo, gentilmente, como y con el espacio, como y con alegría, como y con gloria, y con facilidad, expanda más, más la ciudad que estás incluyendo la tierra, jugando con las moléculas. Expandido más aún. Expandido más aún, aún más. Regalando y recibiendo con todas las moléculas. Y incluyendo todo el planeta con su energía. Y también. Regalando más allá de este planeta y de todos los otros planetas. Regalando más allá de esta realidad y de todas las otras realidades. Regalando. 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 Tiempo, ningún. ¿Qué más es posible hoy? Y él relaja en eso que quer que sea. Expanda. Más, más, más. Más allá aún, más allá. Pediendo. Por la contribución energética. De y como todas las moléculas a su alrededor. Y siendo el espacio de la contribución. Simultáneamente. De y como todas sus moléculas a su alrededor. Pediendo. No porque decidiste que necesita, pero por lo que es posible y recibiendo eso. Y regalando esta energía. Y regalando y recibiendo. Dando y recibiendo. Y expandiendo más allá aún todo eso. Su mente. Su mente está. Si su mente está decidiendo algo, baja sus paredes. Relaja sus barreras. Relaja sus barreras. ¿Qué tientas crear con su mente que se crease con la energía actualizaría inmediatamente? O qué estás tentando crear con su mente, mente a través de su mente, en su mente que se, que se donase energía y que si permitiese a energía. Empezaría todo el movimiento de creación, elección y generación y actualización. Espacio de alegría y posibilidad en todo este planeta. Recibe eso, expanda eso, sea eso. Gracias. Gracias. y vamos a empezar enviando gotas de esta energía en todo el universo y deja que este hilo contribuya en usted contribuyendo para la tierra y para todo lo que la tierra necesita y que contribuya a su futuro y al futuro del planeta muchísimas gracias cuando están listos pueden abrir sus ojos y espero verlos mañana hoy en TTT en hablando con las entidades si no veo a ustedes mañana por la mañana muchísimas gracias a todos y todas en el Zoom en español muchísimas gracias hasta mañana ocho y media en horario de Argentina seis y media en horario de México y 12 y 30 entonces ¡Gracias!